El 31 de marzo estuvimos en las calles de Madrid con la revuelta de la España vaciada. Decenas de miles de personas gritamos que ser menos nos resta derechos. Llevamos décadas vilipendiados, ninguneados y machacados por políticas equivocadas y es el momento de recuperar derechos y oportunidades para las gentes que hemos decidido vivir en nuestros pueblos, en ese Aragón vaciado, en esa España vaciada. Vivimos en la España vaciada, esa que no viaja en ave, en esa que vemos como los trens de cercanía están siendo desmontados y como la vertebración es un reto que solventar cada día para acceder a estudios o puestos de trabajo. Vivimos en esa España donde la carencia de hospitales es brutal. Vivimos en esa España en que se cierran las escuelas rurales, en que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que emigrar para labrarse un futuro. Por ejemplo, apostamos y reivindicamos todas esas inversiones que no se han hecho en nuestra comunidad. Todo esto es consecuencia de falta de inversiones durante años, de políticas nefastas que han olvidado una parte de la geografía española. Se han olvidado de la España vaciada. Este viernes 4 de octubre vamos a hacer un paro de reivindicación de la España vaciada. Y al día siguiente seguiremos trabajando como lo estamos haciendo en las Cortes de Aragón, en el Gobierno de Aragón y pronto en el futuro Gobierno de España. Estamos reivindicando una Ley de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural, una reforma de la PAC justa que piense en nuestros agricultores y ganaderos. Aquí en Aragón hemos impedido el cierre de cualquier escuela rural. Estamos asegurando los presupuestos para los hospitales, para la atención primaria y otras especialidades. Estamos intentando que se recuerde que las personas que vivimos en los pueblos tenemos los mismos derechos, ni más ni menos que nadie. Tenemos derecho a estar comunicados, a relacionarnos con nuestros vecinos de otros pueblos y ciudades y también a tener asegurada nuestra seguridad, nuestra justicia, nuestro trabajo, nuestra vivienda y lo que son todos los derechos sociales que estamos defendiendo aquí en Aragón y donde haga falta. El día 4 de octubre nosotros paramos por nuestra España vaciada, por nuestro Aragón vaciado, por nuestros pueblos vaciados, porque ser menos nos resta derechos. ¡Gracias!